Para amplificar por un número tenemos que multiplicar a estos dos términos de la fracción por ese número. Así que 2 por 5, 10. Ahora debajo 5 por 5, 25. Y listo, ya está amplificado. De esta misma forma puedes amplificar por 3, por 7, etc. por cualquier número, siempre multiplicando a los dos.